¡Muy buenas festeiras y festeiros! ¿Dónde vine a parar hoy? Pues nada más y nada menos que al Concello de Cartelle, donde los pueblos Sante, Parvón, Oleiros y Prado se reúnen para celebrar una gran cena popular en honor a Virgen dos Afrixidos. Yo no me la quiero perder. ¡Vamos! Antes de comenzar a cena, desde luego, voy a hablar con el señor presidente Adrián. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuántos habitantes puede haber en esos cuatro pueblos? Unos 80, 90, en total. Non creo que haxa moitos máis. Bueno, pero entonces trouxasteis invitados. Sí, hay gente que, as familias que están fora, venen para a festa a xuntarse e celebralo. A ver, déxame ver o regalo, era para mí. A ver, déxame verlo. A ver, ¿qué es esto? A Virgen, aquí no vexo bien, ¿qué? No, es un símbolo celta. Ah, un símbolo celta. Pero que é o de fertilidade. É o de fertilidade. Espera, vou para otro lado, espera. Vamos por allí. Porque el zahorí, este señor que está aquí, que es el zahorí de la familia, ¿vale? Es el que se dedica a saber si vamos a ser padres de niños o de niñas. Contame. Esto fue una broma ahora que estamos reunidos aquí toda la familia. É por pasar algo rato mientras nos traen o churrasco. Va, pero a mí o que me mola de todo este, o bo rollito que hay, os veciños de aquí nunca discuten, ¿no? No, 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 sempre cachondeo, sempre cachondeo. ¿Qué tal? Ben, muy ben. Bueno, esperando a cena. ¿Podemos saber o que se ve que hay de menú? Pues de entrada creo que hay empanada y después churrasco. Que raro, ¿no? É rarísimo. Pero pulpo, llenada, deso, nada, ¿no? No. Enganada, churrasco. Sí, e pues o postre creo que xa. ¿Qué em ves acompañada? O que a mí me parece. Os dos son niños. Bueno, tengo una familia, pero están en otra mesa. Bueno, xa sé que aquí todos son primos, abuelos, toda a familia e todo o pueblo. Sí. E después xa, ¿qué facemos? Después quedamos a verbena. ¿Hasta qué hora? Hasta que acabe ya un poco máis. Os veciños non protestan aquí. No. ¿Sabes por qué no protestan? Porque están todos aquí, eu se ovo. Bueno, pues nada, deixo vos que disfruten desmoito da cena. Como yo repito en todo programa, encanta mi o rollito que hay en este povo. Bueno, en este escato, povos, que son cuatro xuntos. De cual dos cuatro povos que se reúnen o xe aquí, bueno, en cual diles esto, porque as carreteras transas, eh. Tenho además que decir que se nos cruzou un jabalí de diante, en serio, eh. Casi nos estrellamos. Pero ¿cuál é o povo en que estamos hoxe? Sante, ¿no? Parvón. Ah, Parvón. ¿De cuál eres tú? Eu non son de aquí. Eu son de Moimente. Que é outro povo veciño. É outro povo doutro concello distinto. De, non pertenece a cartelle. Non. A cual pertenece? O de Carballeda Davia. Xa estou tomando asiento como un boco mensal, pero non hai comida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos esperando a que os cociñeiros nos preparen a comida. Hombre, ¿qué pasa? Que digo unha cosa. Cando cheguei, vengo cociñeiro ahí. Un solo para tanta xente. Porque ¿cuánta xente hay aquí hoxe? ¿Cento o qué? 180, 190 invitados. É solo unha persona cociñando para todos estos. Pero é moi boa. Madre mía. Madre mía. Canta carne. É moita carne que comer hai aquí. Estás que ardes. Uou, estoy que ardo. Cuánta má cosa. Canto tempo levas cociñando, asando. Duas horas por aquí. Xa te decía ele, sabes, tendes un morro que flipades. O sea, hai 150 personas para un solo cociñeiro. 180, 180. 180, sí, bueno. ¿Cómo se fai eso para cociñar para tanta xente? Como é teu trabalho queimándose, tío. Ni eche solo. Non, que a mullera, Cornelos. Onde está? A mullera está ali. E escapou cando vi a cámara. Escoita, por que non te pixeches que o teu marido? Por que non pisaron aquí? Mándame pa aquí. A ver, sen que nada de sentar estás. Xa un pouco cansada de estar. Xa un pouco sentado ao lado dele. Un pouquinho son. Hola. Hola, que tal? Bien. Non te conozco tampouco. De nada. Invitada, porque tú de aquí non eres, eh? Yo soy del pueblo de aquí al lado. De cual? De Tomuro. No. Me empadrono este verano. Sabes que pasa? Que ella se empadronou este verano para poder venir a la cena popular. Bueno, pues que disfrutendes moito. Ai, teño sed. De verdad, botame un poco de viño o algo. Eu que sei. Eso hai vino. Como que non hai? Este viño seguro que deses que che deixe a lengua de color azul, non? Si. Ai, si. É rico. Estou buscando o que fixe o viño. Pero iso son os que o saben, os da comisión que están a innovar. A innovar. Pero gusta yo o viño tamén este, que hai o xeique. Home, eu penso que sí. Acá non lle gusta. Claro. Están vacíos ainda, de momento. Ah, pero iso aí o provei, podes dicir que é moi bom. Ah, bueno. Que tal? É moi ben. O viño? O viño é sabrosísimo. O qual xe gusta máis? O blanco ou o tinto? Ai, o tinto, o tinto. É máis o veixoso. O tinto, se resita mental natural, o tempo e tal. Pois co calor que fai, agradece máis un blanco frío, frío, non? Non, pero está bueno. A temperatura é agradable. Se non corta nosas gargantas todas. Pónos moi mal ronquinhos. É precioso. É un terceiro pelo, como digo os vellos. Si. Boas noites. Boas noites. É que descoite algo do viño, non entende muy bien? Si, é aguja con polvo. Ah, eu pensei que era viño de polen. Non, non, aguja con polvo. Probate. Si, provei o tinto, o blanco non. No, quero probar o blanco. Prova, toma. Bueno, o que máis me gusta de todo é que teñen garcioso, porque a mí siempre me pasa, cando vou ao meu pobo, tomo o viño do pobo, queda máis lengua de color azul, sabes? Toma, prova. A ver. Vivi pou. Cheira, ben. Cheira. Cheira, ben. Cheira. A ver, espera. Como se faz via así? Os caldos hai que moverlos para que chepan ben. Ai, gustame máis o blanco co tinto, eh? Gustame máis o blanco co tinto. Buenas. Buenas. Es la guapa de la fiesta. Gracias. Por que hablas castellano tú? Porque somos de Castellón. Ah, y que haces aquí? Pues que mis padres son de aquí de Sande, pero lo que pasa es que vivimos en Castellón. Eres falangalego. Falo un poquinho galego, sí. Por entonces hablamos un galego, tú que crees que yo hablo también un galego, falamos un galego chapurrado. Hombre. Bueno, e viniste a la fiesta. Viñeches a la fiesta. Sí. Sola. Non, acompañada. Encantado de estar aquí en... Sabes como se llama el pueblo? Sande, bueno, aquí Parvón, ¿no? Parvón. Parvón. Menudo nombre, Parvón, ¿eh? Bueno, no, sí, sí. Yo ya vine de pequeño también con mis padres, a la casa de los suyos. Te gustó? Sí, la verdad que muy bien. Claro. Bueno, es que aquí hay un buen rollito. Bueno, yo siempre digo una cosa, a mí me gusta mucho ir a grabar a los pueblos, porque la gente de los pueblos es súper cariñosa, se enrolla muchísimo con la cámara, te invitan a todo. Yo ya viví, ya viví blanco, tinto, licor café aún no lo encontré. Buenas noches. Hola, ¿pero qué tienen que poner? ¿En castellón o en gallego? Pues no sé, en inglés. Hoy, majalos chuparajanos. Aproveche, ¿eh? Gracias. Está rica empanada. No, no aproveche. ¿De qué? No teño ni idea. Buenas noches, está rica. ¿De qué empanada? Se me voy preguntando, nadie sabe. No, pues, es que es raro, porque es una carne blanca, entonces, ainda no sé muy bien de qué. Hombre, pues, si es blanca, será de polo, ¿no? No va a ser de vitela. No, de vitela, no. ¿Clarote es unha? Unha, sí. Pero es esta la festa, xa de tan pequeñinha. Desde que teña meses. Sí. Vaya a salir festeira, como paio o como a mai. Como a mai. Como a mai. Hola, guapa, hola. Dile hola. ¿Cómo te llamas? Ana. Más fuerte, Ana, que no te escucho. Ana. Ana se llama, muy bien. Encontré el del licor café. Tienes que tomar un destroyer, ¿eh? ¿Cómo? Tienes que tomar un destroyer. Explícame, que es un destroyer. Un completo. Menos mal que yo no conduco y podamos tomar. ¿Qué te crees que me vaya a dar miedo a tomar a mí esto solo? Ahí va. Digo vos una cosa. Está boísimo. Bueno, yo le xa trago pan e todo. Bueno, eu xa despido a reportaxe, porque despois xa adivino de licor café e de todo. Deixo vos. Ahora pasamos a miña compañera, Roque, la está en Rivadavia. Vale, Roque, ¿qué tal estás pasando en Rivadavia? Por sí, Paco. Hoy se vienen de festa a Rivadavia. ¿Por qué se visten de gala? ¿Por qué están de festas? No lo sabedes, sí. Na honra da súa virse, da virse do portal. E bueno, por la mañan non puidemos estar, pero eu quero vos amosar que fixeron unha alfombra floral e aparte fixeron a procesión. Esto é unha maravilla. No me quero imaginar todas las horas que votaron aquí para facer esta alfombra y as flores que utilizaron. Un traballo... Bueno, eres de Carballiño, pero non te perden ninguna festa aquí a Rivadavia. No, e sobre todo as festas de Rivadavia. Encántame, sempre traen unhas bandas moi boas, mimos de escoitar a Lira, preciosa, gustoume moitísimo, tamén me gusta moito ses, e tamén quer ver os fuegos. E comer tamén algo, yo a miñiño por ahí tamén, si podo... E comer, yo de beber, non se pode perder. No, yo a miñiño de Rivadavia, é buenísimo, Sí. Sí, sí, é un pueblo precioso Rivadavia. A verdade que sí, acollenos sempre moi ben, sentimos moi acollidos aquí. Moi acollidos, moi acollidos, é ten moita historia. Bueno, que tal por aquí, por Rivadavia? Moi ben, de maravilla. Que tal están en dar festas? Ver a Lira, vimos de ver, escoitar a Lira. E non nos la escoitamos, que a perdemos, non me calles a la... Estaba ali no... Chegamos tarde, porque... Le dixeronos que era maravillosa. Sí, sí, é moi ben, a Lira está moi ben, sí, é moi bonita. A Lira está moi ben, é moi bonita. Moita juventud. Quantos días temos de festa? Normalmente, eran 4. 8, 9, 10. Quantos días de festa? Non sei o 10 se a teñen, pero normal, antes era así. Hay que traer a carteira ben xea, para estar tantos días de festa. É loco, non sei un tantos días, é o mismo. Chicos, que facedes aquí de festa que maña empezou o cole? Disfrutar el último día. Disfrutando o último día. Estamos a gustar as festas. Home, estas festas... gustan os gustan nos. E por que vos gustan? A ver, eu quero saber, por que vos gustan estas festas? Home, porque eu fundé cabezudo. Cuchas de cabezudo? Mi má. É maña. Maña tamén vai de cabezudo? Sí, é el medio de domingo. Pero ás 6 e media da tarde? A tarde. Ai mi má, porque se dixe a decía eu, si temos que levantarnos ás 6 e media da maña, vai a madrugón, non? Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta e o te dio que chega a dar. Oxe, aquí en Ribadavia actúa Xés, máis conhecida como María Xosé. Llevo o me colar dentro a ver si os podo atopar. Seguideme, seguideme. María Xosé, María Xosé, andas por aí? Hola, hola. Hola. Que atrevidor somos que nos colamos aquí nos camerinos antes de empezar o concerto. Que tal? Que va, que va. Non pasa nada. Bueno, é unha honra para min estar aquí con María Xosé, máis conocida como Xés. Oxe, vas a dar aquí un super concerto en Ribadavia. Sí, honra miña, moitas gracias. No, gustave moito a vila, son unha enamorada desta vila, me parece que vivides nun, como digo, nun decorado, espectacular pasear polas súas ruas, pero había tempo que non me lle tocar, viñen tocar durante a pandemia, estaba xo en López, acordome aquel día, pero nunca tocar aquí nun sitio tan bonito como na Alameda, no? Sobre todo para tantos nenos que viñen que había moitos nenos e nenas, que a mi me gusta moito e estou encantada, é un pracer. María Xosé, te és unha trayectoria que en nove anos sete álbumes. Como se fai iso? Traballando igual que a vos, todos traballamos todos os días, pero a mi gustave moito o meu traballo. Creo que son afortunadas, ou non me confundo se digo que somos unhas afortunadas, traballando en algo que nos gusta, que nos gusta, no? Sí, a mi gustave moito facer cancións, creo que cheguía a música un pouco por casualidade, pero descubrín que iso me encantaba e disfruto o traballo do estudio tanto como directo ou máis, bueno, solo de traballar, pero... Tienes a compositora de casi todas as túas cancións, que necesitas para inspirarte ou como te inspiras para poder escribir esas cancións? A mi, inspirame o día a día, as cosas que suceden, que me suceden a mi, a título individual, e tamén que nos suceden a nos, colectivamente, e inspirame calquera cousa, en verdad, inspirame desde a cara dun neno até un problema a nivel macroeconómico, ou seja, creo que a inspiración está en calquera cousa que che faga remexer os sentimentos, e se eres unha persoa permeable, sensible e perceptiva, pois, afectan xe as cousas, para ben e para mal, eu son unha persoa moi permeable en ese sentido, afectame para ben e para mal, as cousas que me fan feliz fan moi moi feliz, as cousas que me ponen triste ponen moi triste. Pois ese de tristuras nada, aquí é todo felicidade, por favor. Non, eso debe decir que para o único que vou é para facer cancións. Bueno, e por que esa mezcla de dous estilos totalmente, non vou decir opostos, pero moi diferentes? Non creo que xe sean diferentes, eu considero unha folclórica, porque é o crimen a música tradicional e escoitei sempre músicas sete fixas de creación colectiva, o blues é unha música de creación colectiva, o rock and roll vende aí, en verdad, e despois a música latinoamericana, na súa imensa maioría de música popular ou proveen directamente dunha música de creación colectiva, dunha música tradicional, ou está moi ligada, non? A nivel de sonoridade. Tambén son, me encanta a mea música tradicional da península ibérica, de toda a península ibérica na súa totalidade, ainda que moitas veces xe 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 non entende o rock and roll como un folclore xiquio, e eles entende non así, eles entende non dese modo, como música popular, e como evolución de unha música que era tradicional ali. Entón, para mí non é tan diferente, ainda que a actitude desde fora xe que se ve xa un pouco diferente. xe gravan a ferro e a dor e a xe enreira non deixan sorrir as penúrias xe 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 x Para rematar el concerto, que ahora está trabajando, nos tenemos que estar a disfrutarlo aquí. Pero bueno, moveremos un orfío, a ver si lo puedes conocer. ¿Qué tal? Muy bien, me encanta. Ella sí que la conocía. Ella sí que la conocía. Te ha sido más concertos desde el momento niño. ¿Qué tal? ¿Recoméndalo? Sí, sí, totalmente. Por nada, disfrutad y no mucho, ¿vale? Gracias. Sí que sois listas, aquí sentadas, escoitando el concerto. A ver, listas, listas, estamos cansadas. Más que más que nada. Pero mira, aquí también, cantadas. Lo que pasa es que escoitase de maravilla, se la conocemos, se con oiles está. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Aquí estamos, la verdad que está, porque tenemos una boa temperatura, aquí sentadinho no banco. Eso no fai frío, pues tenemos una noite boa, entonces bueno. Aquí en Alameda, que la verdad que es muy bonita, Alameda de aquí de Rivadavia. Porque no conocía de esa noña. Coñecíamos Rivadavia, coñecíamos, Quinda Fai Pouquín y estivamos aquí en la Festa de Historia, también disfrutando. Sí, sí, sí. Pero así de noite, con esta música, con esta gran voz de xes. Sí, sí, eso es verdad, incomparable. ¿Qué más podemos pedir? Nada, a verdad que nada. Pues a verdad es que estamos disfrutando moitísimo do concerto aquí en Rivadavia. Llevo a me quedar a seguir disfrutando de él. La dismorfia del selfies es un trastorno que sufren algunas personas obsesivas por transformar sus fotografías con los filtros y mejorarlas para colgarlas después en las redes sociales. Vamos a ver lo que nos cuentan en la calle. ¿Sabes lo que es la dismorfia de los selfies? No. ¿Selfies sabes lo que? Sí. ¿Qué crees que puede ser? ¿Dismorfia de los selfies? ¿A qué chosona? Pues algo de trastorno de la forma. ¿Con qué fasos los selfies? No, yo no. Ni idea. Ni idea. ¿Tenéis Instagram, claro? Sí, claro. Sí. ¿Utilizáis filtros para mejorar vuestras fotografías en Instagram? No, alguno. Bueno, sí, pero alguno cae. Alguno cae. Ni idea. No me gustan los selfies. Ni idea, ni idea. A mí me encantan, pero ahora mismo no sé decirte. Pero hazte selfies. Moitos, moitos. Faigo me moitos. Eu no me fago ningún pelo. E eu tampoco nada. No. ¿Le suena? No, no me suena para nada. ¿Será que es una, digo yo, supongo, que será una manía o una necesidad de que la gente deshace el selfies? Digo yo. Pues no tengo ni idea. ¿Qué crees que puede ser la dismorfia? ¿A qué te suena? No sé, algo amorfo, la verdad. No tengo ni idea. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Qué crees que puede ser? A ver, dismorfia. Es muy feo y sale del selfie y sale deformado. Es la percepción errónea que tiene sobre todo la gente joven por verse con unos filtros que no son realidad. Eres tú en versión dibujo animado. Madre mía, me has dejado alucinado. ¿Pero qué pasa? ¿Te lo has chapado o qué? No, pero tengo niños pequeños, entonces hay que estar al tanto de todas estas cosas. Supongo que serán esas deformacións por o nome que se fan con móvil dos selfies, pero yo no utilizo nada de eso. Nada de eso. ¿As fotos reforman de las corfiltros? Algúnas de vez en cuando sí. Yo no suelo hacer eso. ¿Tú se has posado así directamente? Sí, directamente. Bueno, tampoco subo muchas, ni son de muchas fotos. Pero mira, las fotos transformalas de tal manera que parezcas moitísimo, más guapísima, moitísima. No, 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 para nada. ¿Entonces qué le fas? Simplemente es mejor para cambiar el color, nada más. ¿Transformas las tuas fotos? No, no. No. ¿Por qué? Porque me fago poucas, la verdad. No suelo colgar fotos mías en Instagram. La verdad es que se llama la Instagramer que yo. Sí. Ella sí, ella sí que suele utilizar el filtro. ¿Qué te parece? Que la gente mellora a suar fotos, después ya llega a creer... Que es mellore. Sí, que llega a creerse que es irrealmente. Bueno, a ver, que se crean que son así es un problema, evidentemente. Ahora, ¿qué has que ir a mellorar? Porque, bueno, por xogar con eso no me parece nada. No, pero después ya llegan a creerse que son así. Incluso van a cirujanos para hacerse... Ah, bueno, eso sí. ...melloras na súa cara. Eso sí, hay una patología, ¿no? Acabará sendo una patología. Difícil de curar. Pues sí. Pero bueno, no sé, serán casos muy extremos. Non creo que todo mundo que fai para salir ben, para salir guapo, pues o fai por divertimento, por verse ben. Sí, sí, me pongo labios bonitos, suavizo la cara, me quito alguna línea de expresión. Con el filtro más bonito me lo pongo yo. ¿Y después te crees que eres así? Sí, a veces me conviene pensar que sí, yo qué sé, a mí me gusta. A ver, que os voy a decir qué es la dismorfia del surface. ¿Qué es? Es un trastorno. Es un trastorno... Es un trastorno... De personalidad. Ve para que ve, ¿cómo? Un trastorno... De personalidad, luego. Bueno, vai por ahí, historia. Es un trastorno... Es un trastorno que tiene muchas personas... ¡Qué mala estoy, qué mala estoy! ¿Tú estás trastornado? ¿Tú estás trastornado? Que sufren algunas personas que utilizan filtros en las fotografías para colgarlas después en las redes sociales y llegan hasta tal punto de creerse que son así de guapos y de guapas. Bueno, yo no me lo creo tanto, ¿eh? ¡Qué narcisos, qué narcisos somos! ¡Venga, a la ruta, venga, hacia Santiago, chao! Pues ya saben, cuidado con esa conducta obsesiva de transformar las fotos con los filtros, que puede ser muy peligrosa. Vale, ahora despido el programa, nos vemos la semana que viene y sigan de Festa en Festa. ¡Chao!